...en Colón, pero ahora está en Basavilbaso, en un lugar libre de coronavirus. Hola Luli, está fresca, ¿no? La mañana, buen día. Carla, Nico, muy buen día, ¿cómo les va? Y hablaban de temperaturas, 3 grados de sensación física en este momento. Aparecieron los guantes. El Basavilbaso hace mucho, aparecieron los guantes, aparecieron los guantes, la bufanda y el barbijo, que te digo que ahora el tapabocas nos viene bien para el frío, más allá de que sea un poco incómodo. Es que sí, mucho frío, pero quisimos recorrer, recorrer un poco más, ya que estábamos en la provincia de Entre Ríos y nos vinimos a Basavilbaso, donde no se registró en ningún momento un caso de coronavirus, lo cual es un datazo y por esta ciudad en este momento ya está en una etapa de distanciamiento social, como lo había planteado el presidente en la última conferencia. Ya no están en confinamiento, sino que la flexibilización te diría que es casi total. Vamos a recorrer un poco, a hablar con alguno de los vecinos. Fíjate, detrás mío tengo lo que era la antigua terminal de tren Basavilbaso, para contar un poco algunos datos. En algún momento fue un lugar muy importante de la provincia de Entre Ríos, porque pasaba el tren por aquí, era uno de los puntos principales. Hoy esa estación ya está casi convertida en museo, ya no es lo mismo. Así que vamos a ver cómo es hoy esta ciudad de Basavilbaso, en la que los habitantes son aproximadamente, para que tengas una idea, 9.700 y pico de habitantes, casi 10.000 habitantes, y algunos de ellos son muy valientes y a esta hora de la mañana y con este frío salieron ya a la calle a tal vez a buscar el desayuno o qué tal, muy buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Diego. ¿Hace cuánto vivís acá en Basavilbaso? Dos años y medio más o menos. ¿Hace poquito? Sí, sí, sí. ¿Por qué te mudaste acá? Por trabajo. ¿Cómo estabas a Basavilbaso con toda esta cuestión de la pandemia? Entendemos que mucho más avanzado que otras partes. Sí, por suerte bien, ahora hay distanciamiento social únicamente. Al principio sí, se hizo todo como cualquier lado del país, y de a poco eso fue flexibilizante. ¿Nunca se registró ningún caso de coronavirus? Hasta el momento, por suerte, no, no, ningún. ¿Vos de qué trabajás? Un negocio de electrodomésticos. Y lo tenés abierto. ¿Llevás adelante algún protocolo? Sí, sí, sí. Las medidas, el protocolo que se ha impuesto por la parte del municipio, es que entre una o dos personas por vez. Tenemos limitado la zona donde se puede estar, el colegio y todo lo normal. Y eso lo hacen todo así. ¿Y vos tenés permitido ya? ¿Está permitido acá encontrarse con los amigos, hacer reuniones? ¿Vos lo hacés? Todavía no está permitido, pero hay algunas cosas que sí, ya se van liberando, digamos. ¿Y te adaptaste al tapabocas, a la nueva normalidad? ¿Te estás adaptando? Sí, sí. Gracias. Vamos a seguir recorriendo, ven y caminemos un poquito. Nos metemos tal vez en alguno de los comercios que ya estén abiertos a esta hora, a ver si encontramos, no sé, panadería, carnicería. Vamos a ver, vamos a chusmear un poco juntos. Panadería es muy probable y seguramente usted quiere ir a una panadería para ver si a esta hora se come una medialuna. Yo sabía que vos sos tan mal pensado, Nicolás Munafón, tan mal pensado. Es lo que vos querrías, llevarte la medialuna. Vení. Que tenés un voto, no sé si sabías. Tengo una carnicería abierta. Algo me chusmearon, pero me tienen que contar un poco de qué se trata. Habla, habla ahí con el... Hola, hola. Qué rico, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Qué lindo? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¡Ay, cuánta energía para esta hora de la mañana del sábado! ¡Me encanta! Ya nos estamos de temprano desde las 4 cortando carne. Desde las 4 a full. Ajá. ¿Cómo es tu nombre? Joaquín. Joaquín, ¿vos naciste acá en Basavilbazo? Soy de Basavilbazo, nacido acá en Basavilbazo, estudiado en Basavilbazo. Muy bien, ¿y qué edad tenés? Y viví 13 años en Buenos Aires, 33. ¿Viviste allá? Me vine justo el año pasado antes de la pandemia, así que esa fe. ¡Ay, qué suerte que tuviste! Viniste a un lugar libre de coronavirus. Y sí, gracias a Dios, porque esto acá está bastante liberado. Allá en Buenos Aires, yo que conozco mucho, no respetan mucho y si siguen así no van a llegar nunca a estar como estamos acá. Acá al principio sí tuvieron su etapa de confinamiento, donde abría lo esencial, hasta que de a poquito fue abriendo el resto. Exactamente. La primera etapa más estricta, ¿cuánto duró? ¿Duró poquito? Duró muy poquito acá, pero muy poquito. Pasa que acá, gracias a Dios, están tomando buenas normas y que eso es lo que va a seguir bien adelante. ¿Qué normas de todo? Digamos así, que todo sea estricto, que estén controlando las entradas y todo como corresponde, los pueblos, todo, y la gente de acá que también pone su grano de arena. ¿Acá, por ejemplo, en el negocio, qué protocolos tenés vos? Y acá es así, van entrando de una persona a dos personas máximo, la gente espera afuera todo correspondientemente y es lo más lógico. Tendría que ser todo así en todos lados. Pero bueno, viste que no todo el mundo, allá la gente, por ejemplo, de lo que es más capital federal y eso la gente como que es más, vive acelerada, vive en otro formato y acá como que estamos todos más tranquilos y la gente también acompaña mucho porque acá la gente sí toma conciencia de lo que es esto. Y hay gente que no la toma. Así que de a poquito, de a poquito vamos. Bueno, muy bien, de a poquito. Qué suerte. Ojalá que todos podamos llegar también a esa etapa, ¿no? De distanciamiento y, bueno, muy bueno que no hayan registrado nunca un caso de coronavirus hasta el momento y que sigan, de todos modos, cuidándose, ¿no? El tapabocas, el distanciamiento, los protocolos en los distintos comercios. Vení, vamos a salir de acá de la carnicería. Buen material tenía ahí el carnicero, ¿eh? Sí, no, te iba a preguntar a cuánto el quilo era asado, pero ya te fuiste. No, no, ahora volvemos a entrar si quieren. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Hola, muy bien. ¿Usted qué vino a comprar a la carnicería? Sí, comprar la carne, porque es muy bueno. Buena respuesta, buena respuesta, señora. Claro. Buena. Sí, pero ¿qué? ¿Qué corte? Decía yo. ¿Qué iba a comprar? Unas costeletas iba a comprar. Bueno, justo mi hija me está llamando y me dijo, mira, que está envasado C5N. Ah, ahí está. Está acá en la carnicería. ¿Y cómo están con toda la cuestión de la pandemia? Tienes otro bien todavía, pero... ¿De qué? ¿De qué, Carly? ¿Quién le gusta más de qué? No, porque dijo que es fanática de C5N. Tiene buen asado, de todo. Capaz que tiene... Ah, ¿quién te gusta más de C5N? Me preguntan. Y yo miro todos los canales, bueno. ¿Y quién te gusta más de C5N, de los periodistas o periodistas? No, no, no. Te podría decir porque no sé los nombres. No sabe los nombres. Claro, Nicolás Munafó dijo. Claro. Dijo Nicolás Munafó. Y me dijo, me dijo, ponete, ponete. ¿Le gusta Nicolás Munafó? Sí, está bien, sí. ¿Está bien, Nicolás Munafó? Sí, sí, está bien. Bueno, ahí está, la señora muy simpática. Vení, vení, vamos a ver los precios que se quedaron con ganas de ver. Miramos los precios. Los precios de la carne. Contame, a ver, mirá, tenés, ¿qué es lo que sale más? ¿Qué es lo que sale más? Lo que sale más, el asado. El asado, culo, a ver dónde está. El asado 338 el kilo. 138 el kilo. No, 300. 318. Ah, 338, me tomo un colectivo ahora. No escucho nada, chicos, con todo lo que tengo puesto, no se imagina. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué otro corte? Bueno, después todo lo que es gachura. Lo que es gachura acá es impresionante lo que se vende de gachura. Sí. O sea, porque acá lo que pasaba en Basaguay lo hace es que no había mucha gente que trae gachura. Y yo soy uno de los primeros que traigo mucha gachura en cantidad. Muy bien. Y gracias a Dios es lo que más sale. Y después todo lo que es cerdo, pechito de cerdo, sale mucho la manta de cerdo, que hay muchas ofertas acá. ¿Y sos buen asador también? Yo, y yo soy poco cocinero. ¿A cuánto tiene el salame? El salame ese tiene mucha pinta. Pero bueno, no, no, soy de cocinar, pero soy más, me gusta más. Está bien. ¿Y el salame cuánto está, me preguntan, que tiene mucha pinta? ¿El salame casero? Y los salamitos caseros, esos hechos que los hacemos acá en casa, te valen 200 pesos cada uno, más o menos. Bien. Te encargo uno, entiendo de verdad, ¿eh? Te encargo uno de verdad. Después hay quesos de campo, hay de todo. Me están encargando uno, Nicolás. Te lo pago, te lo pago. No, de verdad, porque tiene mucha pinta. ¿Le vamos a tener que mandar uno, entonces? ¿Eh? ¿Le vamos a tener que mandar uno? Sí, paga uno. Él lo paga, él lo paga. ¿Lo paga? Lo paga, sí, decime. Sí, sí, decime que no hay drama. ¿Vos qué querés, Carly? No, acá la producción está muy preocupada porque dice, a vos te ves tan emponchada, tan abrigada, con guante, con todo, y Joaquín está en remera. Sí, sí, yo también me preocupo por Joaquín. Lo que pasa es que Joaquín está dentro de la carnicería. Joaquín, ¿no tenés frío en remera? ¿Yo? Sí. Y mirá, si la pondríamos a cortar toda la carne que corté yo hace un ratito, ¿qué vas a tener frío? Claro, me tengo que poner a cortar carne. Para mí que me saco de la campera y me pongo a cortar carne. En un ratito estás sudando acá. A ver si entro en calor. Tal cual, y sí, porque esto está continuamente cortando carne. Todo el mundo me pregunta lo mismo, pero le digo, no, la verdad, que qué vas a tener frío acá. Qué ingenio, Joaquín. Acá le va, no, 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 pero Joaquín tiene una energía espectacular para el sábado a la mañana, me encanta la energía. Pero la señora está como yo, mirá la emponchada de la señora, está con el buzo, está con la bufanda, con el barbijo. Acá el que está fuera de temporada es Joaquín, pero que tiene tanta energía que no necesita abrigo. Toda la vida fui así, porque yo tuve negocio hasta el año pasado allá en Villa del Parque. Ahí en Jonte y San Nicolás tuve el negocio. Y después me vine para acá con toda mi familia porque yo estaba solo. Sí, te viniste justo antes de la pandemia. Y todo el día de la mañana me decía, ¿qué energía que tenés? No, pero ya es costumbre. Es típico entrerriano, calculo. Pero te levantás así, a las 4 de la mañana arrancás así, un para arriba. ¿Y dónde está el mate de entrerriano? Cama. Ya estoy en el sobre. ¿El mate, Joaquín, dónde está? ¿El mate? El mate lo tenemos guardado allá, lo arrancamos a la mañana y después, cuando tengamos tiempo. Porque al entorno empieza a caer toda la gente y ya no tenés tiempo más nada. ¿Qué? ¿Vos lo ayudás acá, Joaquín, también? Claro, yo soy la cajera. ¿La cajera? La cajera. Y uno va a ser 3 meses y lo arrancamos. 3 meses. 3 meses. ¿Y siempre tienes energía, Joaquín, o es ahora que entró a la cámara de televisión? Las 24 horas de todos los días. Un genio, Joaquín. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias, ¿eh? Saludos a todos allá, entonces. Saludos, le mando saludos, Joaquín. Bueno, ahora sí. Me encantó. Me gustó muchísimo. Bueno, te cuento. Mucha energía. La consigna del día, voy a unos minutos para que la pienses, es con quién te gusta. Porque ella no va a ser como vos. No, pero... Yo la conozco a Lucila. Yo di dos nombres. Y Lucila, al toque, te va a responder. Sí, yo tardé, tardé. Como vos que das vueltas. Sí, tardé. ¿Con quién te gustaría encuarentenarte? Fantasía, ¿eh? Ahí. ¿Con quién te gustaría? Igual está soltera, está soltera en ti. Por eso. Y una persona por Twitter dijo yo me encuarentenía con Luis en ti. Hasta 5 te dejamos, Lucila. ¿Hasta 5? Guau. Escuchame. ¿Pero tiene que ser alguien del canal? No, no, no. No, no. No, no. Si usted quiere el canal no pasa nada. Ah, uno cualquiera. Sí. No, pensé que era el juego. No. Pensé que era el juego así. No. No, no lo que dice. Si quieres ser alguien del canal. Ya sé, ya sé, ya sé. Se me vino la imagen acá de la persona. Si quieres ser el gato sin letra. Tengo un actor, un político y un músico, ¿puede ser? Sí, obvio. ¿Un actor, un político y un músico? Así para, para, sí, con el frío que siento ahora para estar así tipo un rato encuarentenado con Luciano Castro. Bien. 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 Está muy bien. Tiene un físico parecido al mío. Está bien. Más ahí con Sheila que eligió a Gonzalo Heredia. Así que bueno, entre las dos, van por ahí. Ah, bueno, ahí. Ahí. Ese sería el actor. Vamos con el músico. Bueno, músico, es que yo soy muy fan. Me encanta Lisandro Aristimunio. Bueno, está bien. Soy muy fan. No sé si. Mirale. Bien, bien. Y entonces como que me cante, que me toque la guitarra. Yo soy amigo de él, así que vamos a hacer un puente ahí. Uh. Bien. Genial. Y el político. Así como tocando. Y el político, en realidad, no sé si me voy a animar a decirlo. Me parece que por ahí meto la pata. No sé, ¿verdad? El político está en el gabinete. Cuidame. Yo dije política. Sí. ¿Está en el gabinete? Ya sabemos. Ya hubo gente que votó por él. Ya te lo digo así. Bueno, con Santi. Está bien. Yo dije política. Cafierito, como le dices. Bueno, mirá, ya logró. Cafierito. Bueno, vos tenés un voto. Con Cafierito o Facherito. Te digo que la gente votó por vos. Tenés un voto. Estás cabeza a cabeza con Luli Trujillo, que también tiene otro voto. Y con Luciana Ruiz. Así que bueno, por ahí van ustedes. Hola.